Minutos de amor con JJ. La naturaleza ya se viste de gala, y es cuando nuestro creador sempiterno de las cosas, gobierna las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito con lágrimas. Alumbra en este día con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas, se eleve nuestras voces cuando suenen. Glorificado seas en este día, Padre eterno, así como tu Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la luz de Cristo ilumine tus tinieblas, ilumine tu vida y te dé fortaleza para continuar. Dios te bendiga.